Zambullita en un febrero único y espectacular por TNP Un mes apasionante, lleno de entretenimiento, buenas historias y estrenos con toda la energía En febrero, las noches serenas de entretenimiento y ficción Señores papis, de lunes a jueves, los papis más tiernos de la televisión siguen sorprendiéndote cada vez más La nave de Marley, de lunes a viernes, subite este viaje intergaláctico y dejate llevar por una locura de otra galaxia Somos familia, de lunes a viernes, una historia de amor de la que todos ya formamos parte En febrero sigue el amor y la pasión Avenida Brasil, en historias de corazón, a la historia de la que todo el país está hablando Llegan momentos sorprendentes, imperdibles Pulseras rojas, la historia de amor y amistad más emocionante, ahora te sorprende de lunes a viernes En febrero también sigan los estrenos Llega doctores, todo lo que siempre quisiste saber sobre medicina, pero de una manera entretenida y saludable Llega la temporada estreno de peligro sin codificar todo el descontrol, el humor, la alegría en el programa que ya es un clásico de la buena onda La celebración, grandes figuras, impactantes historias, celebraciones íntimas, familiares y sociales que pueden cambiarlo todo Zambulliste en un febrero con mucho más para vos Más información y noticias Más mañanas entretenidas Más humor Más diversión Más homenajes y sorpresas Un mes lleno de entretenimiento, muchas historias y toda la energía Zambulliste en un febrero espectacular por TLC PY A CC por Antarctica Films Argentina